Mira los capítulos de mi nueva serie Click, los domingos encontrarás un episodio nuevo. Estoy seguro de que todos los de la vieja escuela saben quiénes son y de qué se trata esto. Y para los nuevos, les cuento. Los Illuminatis son una secta secreta muy antigua. Solamente las personas más poderosas del mundo forman parte de este selecto grupo. Desde hace muchos años, se ha venido hablando mucho y cada vez más a detalle de para qué sirve, quiénes van, qué hacen y cuál es el objetivo de su existencia. Lo que ellos buscan es controlar al mundo. No se trata de ese fin del mundo donde usan a la gente cruelmente como marionetas. No, lo que quieren es hacernos esclavos sin darnos cuenta. No se trata de ese fin del mundo. Se dice que las personas que forman parte de los Illuminati son dueños de cadenas televisivas, de noticieros, periódicos, de grandes empresas de internet. Controlan los medios artísticos, como la música y el cine que tanto consumimos. Algunos más son expresidentes y políticos que tienen muchísimo poder en las grandes potencias, como China, Rusia y Estados Unidos. Que ellos deciden qué vemos, a qué artistas escuchamos, de qué cosas sí nos enteramos en las noticias. Y lo que suceda políticamente hablando en tu país, y todo de forma pasiva y subliminal. Es como cuando colocas a un sapo en una olla con agua y la pones a calentar con ella adentro. El animalito se dará cuenta, sentirá el calor quemar todo su cuerpo, pero hasta que ya sea demasiado tarde y muera. Las reuniones Illuminati frecuentemente están ligadas a sacrificios humanos, a rituales paganos y situaciones que podrían estremecer a cualquiera de nosotros. Hace unos meses, este video se filtró. Muchas veces el actor Jim Carrey nos ha advertido de estas cosas. La mayoría lo tacha de loco, que todo lo que dice es una estupidez. Pero qué hay si no, debemos admitir que este señor es un genio. Lo ha demostrado siempre en su trabajo. Pero cuando hace un par de años, habló de más en un show. Su esposa se suicidó poco tiempo después, y todos lo culparon por ello. Su esposa se suicidó poco tiempo después, y todos lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Yo no sé. ¿Qué es lo que dice? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. All the comics and show business don't know what this is. Right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously. The time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Luminati, and you're a part of it, and it is the all-mocking tongue. Oh. I like it. It's the symbol of the all-mocking tongue. And I'm sick of it. I want everybody to be in on the joke, man. You know what I mean? For years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms, have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh and stuff like that, make you happy and docile, so you don't know what's really going on. You know? Let me get out there in the woods in a circle. Desde entonces, Jim Carrey ha atacado directa e indirectamente a los Illuminati con mensajes bastante subliminales en algunos casos. Hey, Jim Carrey. Yes. What? I've covered a lot of Fashion Weeks. This is the first time I've run into Jim Carrey. Wait. Tell me. Is it true you're wandering the streets? You need a date to the party? What's up? No, no, no. I'm doing just fine. I just, you know, there's no meaning to any of this. So I wanted to find the most meaningless thing that I could come to and join, and here I am. I mean, you've got to admit it's completely meaningless. Well, they say they're celebrating icons inside. Celebrating icons. Boy, that is just the absolute lowest aiming, you know, possibility that we could come up with. It's like icons. What do you, do you believe in icons? I don't believe in personalities. I don't believe that you exist, but there is a wonderful fragrance in the air. You don't believe certain icons have the power to make change, to think differently, to be bold, to inspire others? Artistry? You're one of them. On the good foot. Ha! Yeah. You shut her down now. Yeah, no, I don't believe in icons. I don't believe in personalities. I believe that peace lies beyond personality, beyond invention and disguise, beyond the red S that you wear on your chest that makes bullets bounce off. I believe that it's deeper than that. I believe we're a field of energy dancing for itself, and I don't care. But Jim, you got really dressed up for the occasion. You look good. No, I didn't get dressed up. Was that an accident? I didn't get dressed up. I didn't get dressed up. Who did it? There is no me. There's no you. No. We're not here. This is a dream. There's just things happening. And there are clusters of tetrahedrons moving around together. Okay. So what's happening on our world right now? Because there is a lot of news that actually is relevant, that's not that uplifting. Here's the thing. It's not our world. None of this is real? Nope. So you're just passing through. We don't matter. Oh, wow. There's the good news. Okay. Hay más actores que acusan a grupos secretos y poderosos detrás de grandes industrias, como el caso de Kevin Spacey y muchos más. Si quieres que hable de ellos más a detalle en un video exclusivamente del tema, házmelo saber en la caja de comentarios y deja un like en este video. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, te invito a formar parte de este canal. Sígueme en Instagram. Subo contenido muy interesante todos los días. Mira los capítulos de mi nueva serie Click. Los domingos encontrarás un episodio nuevo. Tú sabes bien quién soy. Y nos vemos... muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!